Bueno, Ana, ¿tú tienes problemas normalmente con el IPC? No, normalmente no, pero estos chicos siempre tienen problemas con todo. Sí, incluso hablan de Mario Conde. Y es increíble, es increíble esta canción. Bueno, seguimos con ellos, que están ahí como muy... Hablando con el público, ¿sabes? Sí, sí, a los tuyos. Todos juntos... No, no, esto dice IPC, y esto dice Jet Set. Esto solo se le puede ocurrir a ellos. Después, estos de en medio dicen, es lo que quiero yo. Y ahora todos juntos decís, ser Mario Conde. Yo sabía que tenía que aparecer. Si tienes problemas con el IPC, ellos te lo solucionan. Se llaman de represa. ¡Sí! Soy economista y hoy he de trabajar y estoy como un lápiz y un papel. No tallar el IPC. No compruebo en mi toma, no he sacado un decimal. No preguntes el por qué, no tallar el IPC. Ser Mario Conde, es lo que quiero yo. Ser Mario Conde. Everybody, clap your hands. Everybody, clap your hands. Come on. Cinco cursos en el bar, aprobado por copiar. Contratado por candé, no tallar el IPC. Ser Mario Conde. Es lo que quiero yo. Ser Mario Conde. Hipotecario. Santander. Hispano-americano. O sea, Caja Madrid. El Barca Isbam. O sea, el Banesto. El BDV. Caja Galicia. ¿Quién? Sí. Jueves noches sin dormir. 100 libretas, 26. No hay whisky, no hay café. No se hallaré el IPC. Ser Mario Conde. Es lo que quiero yo. Ser Mario Conde. Soy economista y hoy he de trabajar y estoy con un lápiz y un papel. Caja Galicia. Ese Mario Conde. Es lo que quiero, no Ser maricón Totalmente tirado encima del escenario Es una auténtica locura